Con el mejor estilo, santiaguero, la orquesta de todos los tiempos, juventud, amables, amables de Juan Cayo, los huásican chinos de oro, de los hermanos Yaranga y Nojo, Mercurio Internacional. Este lindo santiago, lo gozamos y lo bailamos, ¿sí o no? Rosa, Leonardo y esposo, Jaime Espinosa. Rosa, Leonardo y esposo, Jaime Espinosa. Así se baila, Zenaida Saniches. Goza, 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 goza la vida, Marina Seras y Efraín Quispe. Goza, 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 goza. Goza, 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 goza. Goza, goza, goza. 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 Goza, goza.